Ahí me ha informado, yo me ha informado de esa reunión y efectivamente como se caldearon los ánimos entonces el regidor que estaba a cargo de la sesión, el regidor Fernando Rojas, no pudo culminar la sesión como se debe culminar. Cuando se lleva a cabo una sesión, en la parte final, antes de levantar la sesión, se somete al pleno la votación para que se faculte a quien ejerce la función de alcalde desarrollar e ir complementando lo que se ha acordado ahí. Rechazó las actitudes tomadas por los regidores de la comuna, la cual no permitió que la sesión de consejo se continúe. Elidio Espinosa, alcalde de Trujillo, pidió a los regidores mostrar mayor cordura y no dejarse llevar por sus apasionamientos. Como eso no está, es la parte legal, no puede implementar, no puede ejecutar ningún acuerdo porque no se le dio a la facultad. Y eso pasa porque a veces se deja llevar por las pasiones, se exacerba los ánimos y la parte legal es importante. De lo contrario, no tiene ningún tipo de validez y eso es lo que me ha informado la Secretaría General que ha ocurrido. Ahí están los audios, ahí están las actas y esperamos y que sirva como una reflexión. Con respecto a las críticas recibidas por parte de Rocío Tahuada y Edward Berrocal, dijo que ellos podrán actuar como deseen cuando ocupen el despacho de la alcaldía provincial. Bueno, el día que su partido lo designe para que vaya a una candidatura y gane en un despacho de alcaldía, seguramente lo ejecutarán, mientras tanto la norma lo exige, no lo digo yo. Agregó que el gerente del SEGAD deberá acudir a la sesión de consejo en el próximo llamado. Gracias.